Saludo a la señora Presidenta, señora Vicepresidenta, a todas y a todos los convencionales. Soy convencional por el Distrito 23 de la región de la Araucanía, que comprende 16 comunas, desde Curarregue, en el límite con Argentina, hasta Tolten y Puerto Saavedra, en el Océano Pacífico. Llegué a la Araucanía hace 42 años, en ese entonces una región agitada porque la dictadura intentó jurídicamente poner fin a la existencia de las tierras y comunidades indígenas a través de un decreto ley. Llegué a reuniones en salones de las más distintas parroquias, no se podían usar los salones municipales, a las que asistían decenas de comuneros. Se creó una organización de hecho que agrupó a más de 900 comunidades mapuches, llamadas Centros Culturales Mapuches. Este revuelo es porque estaba en juego la existencia del pueblo mapuche. En esos tiempos, en mayo de 1979, los obispos del sur de Chile ya adelantaban algo que estamos discutiendo hoy. En una carta pastoral decían, Chile es una nación con varios pueblos y culturas, pero aquellos eran tiempos solamente para resistir y sobrevivir. Y no era suficiente, había que convencer a todo Chile que los pueblos indígenas existen y que sus convivisiones y culturas aportan a la vida nacional. Se avizoraba la democracia y los mapuches, Aymara, Rapanui, se juntaron para tener un lugar en ese proceso. Recuerdo a Alberto Otus, presidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua. Recuerdo a Emilio Jiménez, a Mara, y muchos dirigentes, por cierto, del pueblo mapuche. Uno de ellos, Melillán Paine Mal, dijo claramente en aquella época, cuando vuelva la democracia, nosotros no queremos estar sentados en las mesas del pellejo. Los indígenas tenemos que estar en la mesa principal. Él sabía que aquello que ocurría al pueblo de Chile no era indiferente a los pueblos indígenas, ya sean tiempos buenos o en tiempos malos. Que cuando el pueblo chileno fue aplastado, ellos también lo fueron. Y que si se recuperaba la democracia, los pueblos indígenas tendrían más posibilidades de desarrollo. Hoy vivimos en nuestra, una muestra de esa verdad. La oportunidad del pueblo de Chile es también la oportunidad de los pueblos indígenas. Hoy los pueblos indígenas están sentados a la mesa principal, están sentados en esta convención. Y en buena hora. He querido contar todo esto porque una nueva constitución en todas sus partes será el fruto del aporte de todas y todos. El reconocimiento de los pueblos indígenas, las garantías de sus derechos individuales y colectivos, incluidos sus derechos a la participación política, el tema de la plurinacionalidad, serán debatidos y estarán contenidos en un pacto político producto del acuerdo de toda la convención. No quiero eludir lo que está viviendo nuestra región de la Araucanía y otras regiones. La sociedad mapuche, al igual que la chilena y cualquier otra, es diversa, con familias de situación económica y social distinta, con agricultores, emprendedores de varias actividades, jóvenes universitarios, personas y familias con disímiles opiniones políticas, incluidos aquellos que están en contra de este proceso constituyente. Tampoco está ajena a ellos la globalización y conexión, el mercado, el acceso al consumo y otros fenómenos que trae la modernidad. Vivimos una situación de violencia que ya ha cobrado demasiadas vidas. Comuneros mapuches, agricultores, funcionarios de las policías, transportistas y jóvenes. Muchas y muchos hemos condenado a esta violencia y cualquier otra que provenga del Estado o de grupos que intentan imponer sus ideas con la destrucción. También hemos propuesto el diálogo como camino para terminar con este horror. Un diálogo sin exclusiones, que termine con la imposibilidad de sentar a la mesa de quienes usan la vía violenta. Hasta hoy, el Estado ha enfrentado esta situación con la fuerza, respaldado por una institucionalidad que le da el monopolio de los usos de las armas para conservar el orden público. No estoy de acuerdo con esta vía, pero tampoco es aceptable la violencia por grupos que en democracia buscan o persiguen reivindicar sus legítimos derechos. La violencia termina de dos maneras. Un grupo triunfa sobre el otro e impone sus términos y se conserva en el poder también por la fuerza. La otra forma es el diálogo. Este diálogo debe ser parte de la realidad de cada región donde habitan los pueblos indígenas. El centralismo ha pretendido buscar soluciones diversas, entre ellas los delegados presidenciales. Nosotros creemos que los gobernadores regionales, legítimos representantes de la ciudadanía regional, tienen las atribuciones e instrumentos para abordar y liderar estas cuestiones. La Constitución debe fortalecer y profundizar el proceso de descentralización. La asistencia de escaños reservados muestra que hay otras formas de alcanzar el respeto y desarrollo de los pueblos, porque fue el producto del diálogo, también de la negociación. El proceso de participación y consulta indígena acordado por esta Convención es otro paso en el mismo sentido. Es difícil, pero debemos acudir a la ancestral tradición de parlamentar. La historia no comienza hoy día con nosotros, tampoco empezó cuando recuperamos la democracia, tampoco el 19 de octubre ni el 25, con esas manifestaciones multitudinarias. Son hitos. La dictadura pretendió refundar Chile, suprimiendo los derechos alcanzados después de décadas de lucha social y política. Pretendieron hacer historia borrando el pasado de Chile. No repitamos ese error. He escuchado a todas y a todos los convencionales con la atención. Salir, nos han contado sus vidas, he aprendido de sus territorios, de sus luchas y de sus ideas. Yo invito a todas y a todos a salir de nuestras propias ideas, a explorar otras, a salir de nuestros territorios. Los territorios, por esencia, tienen límites. Traspasar esos límites, conocer otras luchas e ideas. Esa es su limitación, pero también es mi compromiso. Muchas gracias. 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 Gracias.